Muy buenas, estimados amigos y enemigos. Bueno, yo estoy del Real Madrid, el Barcelona, enhorabuena, porque ha ganado un partido muy reñido, pero no sé qué le pasa al Madrid, de que está este Ancelotti y el Fiorentino, que son dos ladrones de mierda. Madre mía, lo que hay que ver, ¿eh? Y no hay uno que nos perdonó, dos o tres jugadas cada de goles. Sí, señor. Bueno, y no era buena también darle a Luis Suárez con el lindo gol que se mandó. El primer gol de Matías, bueno, buena jugada, el marcaje no sé dónde estaba, que falló, ¿sí? Bueno, y el gol de Cristiano, muy buena jugada, parece, el taco de Benzema. Lo he definido bien, pero le faltó clase al Madrid y le sigue faltando. Así va a ganar la liga el Barça. Bueno, ha sido todo, a ver.